Inexplicable decisión adoptada por la falla de Duque de Gaeta Pobla de Zarnans, Valencia. Después de que haya decidido indultar una mezquita, y una media luna con texto árabe tras recibir protestas de musulmanes molestos con que esas figuras fuesen a ser quemadas. Según se ha conocido este sábado, la escena no se quemará en la noche de la crema como hubiera sido habitual, ya que el colectivo musulmán se acercó a la sede de la comisión a expresar su opinión y enfado. Queremos comunicar, desde nuestro respeto y cariño a todas las culturas, la decisión de no quemar la mezquita, han explicado desde la falla, que participa en las fiestas desde 1964. Nuestra intención nunca ha sido la ofensa sino todo lo contrario, la celebración de una fiesta donde todas, y todos podemos y debemos darnos la mano. En las fallas de Valencia es habitual que haya escenas de todo tipo. En el monumento fallero en cuestión, aparece la cúpula de la mezquita, y una media luna aparecen como ornamento en un escenario en el que aparecen muñecos de Pedro Sánchez, Boris Johnson, Donald Trump, Putin o Maduro, que sí serán quemados.